El discurso de Felipe VI en la entrega de los premios Princesa de Asturias ha sido recibido con algarabía por la prensa afecta y por los tertulianos del autodenominado constitucionalismo. Los cortesanos se maravillan de que el rey haya empleado la palabra unidad en el discurso, residiéndolo como una suerte de balón de oxígeno moral. ¿Qué esperaban acaso? Que dijera que le parece muy bien la desintegración de su reino, que le sostiene además en la jefatura del estado, en su propio puesto. Los complacientes periodistas, los tertulianos del régimen, nos separan en loas sobre un discurso esperado con la misma ilusión que los niños parece que esperan la carta de los reyes macos. Ha dicho unidad, se maravillan, menudo recadito les ha mandado a los separatistas. Sánchez no se ha atrevido ni siquiera a aparecer por allí porque conocía el discurso y no quería escucharlo. Todo esto lo comenta con un entusiasmo pues que es realmente pasmoso para quien observe los acontecimientos con una mínima objetividad. Es el símbolo, la ficción mítica, el éter ensalfado sobre la inteligencia institucional que suponen la representatividad y la legitimidad institucional. No es de extrañar que el monarca hablara de España como proyecto. Expresamente dijo que para él, pues hablando de España la define como un proyecto, de los que quieren estar en el proyecto, de los que no quieren estar en el proyecto, como si existiera una suerte de plebiscito diario según Renan en principio, luego Ortega y también José Antonio Primo de Rivera aludieran en contraposición a lo que es a una realidad histórica nacional ajena a la voluntad que como hecho de la experiencia nos viene absolutamente dado. Sin embargo, y como ocurre con el místico contrato social de Rousseau o la transustanciación de Seyes para el cual una vez elegido el diputado de distrito ya no representaba solo al distrito sino que por arte de Rivirloque, a lo mejor por ser cura, una especie de transustanciación se convertía en diputado de toda la nación, el rey ni explica ni garantiza los derechos ni mucho menos la unidad nacional. El rey, podemos decir, sin temor a equivocarnos, el rey no es realmente real a la hora de garantizar la unidad nacional, no sirve para ello. Son las instituciones las que hacen la democracia disolviendo la potencia estatal en poderes políticos separados en origen, canalizando las ambiciones mediante el presidencialismo en el poder ejecutivo y la representación uninominal por distrito a la vez que garantizan, esto sí como instituciones inteligentes, la unidad territorial. La integridad territorial. No la corona, no los mitos fundacionales sobre proyectos que nunca han existido. Como expresara García Tredijano con acierto, la patria no se hace, la democracia sí. El presidencialismo obliga a elegir al jefe del Estado que aglutine el voto de todos los distintos pueblos o las personas que pertenecen, mejor dicho, a los distintos pueblos de la nación en el poder ejecutivo, consolidando la unidad nacional mediante una legitimación democrática y no meramente carismática. El presidente de la república no representa a la nación, es representativo del Estado y de su unidad. Gobierna nombrando con libertad a su gabinete, pudiendo tomar partido activo por la unidad tomando las medidas oportunas en cada momento, haciendo uso de esa legitimidad por su propia ambición de poder. La elección, por otro lado, para el legislativo en pie de igualdad entre todos los nacionales de representantes por distrito, la reunión de todos los representantes de distrito de todo el territorio nacional, iguala a todos estos sin discriminación alguna por razón de donde radiquen o de qué territorio provengan, obligando a incluir las legítimas y heterogéneas aspiraciones materiales de quienes allí viven, unidos por un vínculo de lealtad que deriva del convencimiento y la realidad nada mítica de que no repetirán en el mandato de no sujetarse al imperativo de sus electores. Las ficciones se destruyen con el despertar del sueño mítico, mientras que las instituciones inteligentes son la argamasa de la integridad del Estado y de la nación. No es esto fundamentalismo democrático, es funcionalismo basado en la consideración del hecho nacional como algo dado por la experiencia y de la política como constante lucha por el poder. Gracias por ver el video.